del Congreso, más los diputados que te daría como 170 y algo, más bueno ustedes que nos hacen el favor de cubrir la fuente aquí del Congreso, pues yo creo que en un día de sesiones pueden estar hasta 350, casi 400 personas aquí, entre los invitados y todos nosotros. Entonces yo creo que debemos de tener un procedimiento que sea bastante ágil para evitar que pueda haber cuellos de botella en cualquiera de los accesos y bueno, es lo que apenas estamos explorando, no lo teníamos nosotros contemplado, te voy a decir por qué, porque estamos convencidos todas y todos los diputados que esta es la casa del pueblo y no podemos ponernos tan rígidos. Equipo, Centro Noticias, Tamaulipas.